¿Para dónde te lo...? ¿Tegocio de tolo? ¿Tegocio de tolo? ¿Tegocio de tolo? ¿Tegocio de tolo? ¿Padre? ¿Padre? ¿Nos has metido a padre? ¿Nos has metido a padre? No te estimules, ¿eh? ¿Pero bueno? ¿No tienes que tolo, tío? ¿Estás haciendo tolo? Ah, que pues yo hago una televisión rica ¿Verdad a ver? ¿Esto es una televisión rica? ¿Una televisión rica? ¿Una televisión rica? ¿Una televisión a nombre de un teólogo de todo el mundo? ¿No? ¿Por qué ahora? Y además, vengo a instalarle la escena colectiva para que ustedes puedan ver la televisión digital de la gente también ¿Sí? ¿La televisión digital de la gente? ¿Sí? ¿Ustedes están? ¿No? ¿Por qué? ¿Te va a poner un foto? ¿No? ¿Por qué? ¿Los conocios?